bueno gente este vídeo me lo estaban pidiendo hacía rato y es cómo recuperar nuestro terminal cuando se queda en modo recovery entonces pues vamos a entrar en my assistant y vamos a hacer uso de una herramienta que se llama mi assistant recuerda que aquí en la descripción te la voy a dejar por mega y por media fire para que la descargue listo una vez pues esté descargada pues voy a descargar la rom que aquí me muestra cierto el terminal le va a mostrar la referencia aquí en el programa podemos ver el nombre esa es la que vamos a tener que descargar en la descripción voy a dejar el enlace para que descargues esta rom para el redmi note 8 pro listo entonces voy a seleccionar la aquí y voy a darle en abrir y sencillo esperar a que ella cargue todos los componentes y me permita hacer el proceso de restauración de la rom quería decirte que si te gusta este contenido no olvides comentar ni compartir porque así apoyas muchísimo al canal y si tienes alguna duda o tu terminal es otro déjame saber aquí abajo en comentarios y a las primeras no sé 100 personas les estaré dejando el link para que vayan a descargar su rom y de ahí en adelante les dejaré el enlace en la página para que ustedes vayan y accedan y la puedan descargar sin ningún problema como vemos acaba de terminar obviamente la aumenta la velocidad para que tú no tengas que ver todo esto listo y vamos a ver que cuando el terminal inicie pues va a iniciar sin ningún problema recuerda que para hacer uso de esta herramienta deberás tener los drivers bien instalados deberás configurar el windows defender para que no te detecte estos programas como virus y también deberás instalar habilitar el uso de controladores no firmado aquí como vemos ya ha iniciado el terminal listo si tienes alguna duda recuerda unirte al grupo de telegram porque por el grupo de telegram podemos contestar en vivo porque a veces los comentarios aquí en youtube son un poco molestos y a veces no llega listo mira que aquí vemos el terminal está con todo todos los programas está funcionando sin ningún problema les voy a mostrar la versión que tiene listo recuerda que estos procedimientos son para esas personas que tienen su celular sin ningún problema y por alguna razón le entró aquí o sea que si usted es de esas personas que anda moviendo el bulodder y que instalando custom run y se le bricó posiblemente esta reparación no sea para usted pero intente porque tal vez le sirva un saludo muy especial para todos ustedes nos vemos a la siguiente